Bienvenidos a BancaLab, el espacio que atiende tus consultas sobre temas de banca y finanzas. En la dinámica de hoy responderemos a la pregunta ¿Qué es el código SWIFT y cuál es su relación con las transferencias bancarias internacionales? En primer lugar, el código SWIFT es una serie numérica de entre 8 a 11 dígitos que sirve para identificar a un banco a nivel internacional. También es conocido como ABA para los códigos de los bancos de los Estados Unidos. Para hablar entonces de una entidad bancaria utilizaremos el código SWIFT o ABA. Un término que unifica a ambos es el BIC o Código de Identificación Bancaria. Entonces, para realizar una transferencia interbancaria internacional necesitamos el código SWIFT o ABA de la entidad bancaria a donde realizaremos la transferencia. Además, necesitaremos el código internacional de la cuenta. También conocido como IBAN. Una vez que tengamos estos datos, podremos realizar una transferencia entre cuentas de dos países de manera rápida y segura. Si tienes otra pregunta para BancaLab, escríbeme a las redes sociales de la Asociación de Bancos ASBANK. Gracias y hasta la próxima.